Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los años, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa. La confianza del agricultor. Agrodosa. 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 ¡Suscríbete al canal! Desde San Francisco de Macorís, estamos armando la señal de nuestro orgullo. Somos TV, Canal 56, porque somos como tú. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina 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 Espera. ¡Suscríbete al canal! 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 Hostel nativa desde San Francisco de Bandovis y acompaña Hacienda Rueza de la Veda con una mestiza de Hostel también la raza Hostel es una de las razas más especializadas en la producción no lechera este ganado tiene su origen en Holanda y se conoce por su color blanco y manchas nuevas está bien adaptada al clima de la República Dominicana y ha sido una gran responsable de llevar ese producto necesario para los niños la leche me acompaña entonces detrás los ejemplares pardos suizos más bella nos trae un macho pardos suizo nativo desde Vierna Blanca a Brunau y aquí tenemos los pastores alemanes conocidos vemos de mucha inteligencia que trabajan para los cuerpos investigativos en cada uno de los países su inteligencia permite el rastreo de estupefacientes pero al mismo tiempo de explosivos sirven para la defensa en cuanto a la policía cobertura especial de la Feria Agropecuaria Nacional 2017 es patrocinada por Federación de Ganaderos del Sur Fegasur gestora de COPE Sur la empresa pasteurizadora de la región sur de la región Gracias por ver el video. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Agropecuario Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. AgroDosa ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con AgroDosa porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los años, en solo 15 días te pagan lo invertido. AgroDosa, la confianza del agricultor. 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 Somos TV, Canal 56. Porque somos como tú. ...dominicana, queso superior, ya lo de Darío Leaga es una tradición en lo que son los paradores en la San Francisco de Macorís. Darío, presidente de la Asociación Dominicana de Proyectos de Lácteos, tu impresión de la Feria Agropecuaria Nacional 2017. Lo mejor ha sido la integración del equipo. Cuando tú ves un equipo que tiene integración, que tiene con anterioridad planificando todo, con una concertación total de la cadena, pues lo que se espera es esto. Una belleza, un apoyo también de la parte oficial, que realmente se integraron, porque cuando ven cuando un sector está trabajando, pues ahí viene el apoyo normal siempre del gobierno. Pero esto ha sido apoteósico en esta edición 2017, donde el patronato realmente con su nuevo presidente, Alexia Alonso, ha hecho una gala de unificación también del sector. Eso hay que alabarlo. En el día de hoy, como estamos aquí, nuestra asociación diariamente va a tener unas degustaciones de queso de 4 a 9 de la noche. Mañana, con dos charlas abrimos, una con el laureado técnico lácteo don Sergio Borbonet, uruguayo, y otra con el español, que es el gerente general o dueño de los laboratorios de la Arbusta España, que son prácticamente los cultivos que usamos en la industria de la República Dominicana, y luego el viernes, con la presencia de la agregada agrícola de Estados Unidos, con don Sergio y don Juan Carlos, el primer concurso de quesos artesanales, una de las ideas que usted ha hecho con nosotros, esta realidad. Lo que yo creo que nosotros, a través de Ruta Ganadera, pedirle a todos los dominicanos que vengan a visitar esta feria, que realmente este año, de verdad, que vale la pena. Miguel, ¿qué te motiva desde la línea noroeste, productor de queso, quesos tradicionales, famosos quesos de bola tipo holandés, estar aquí en la feria apoyando a Doprolá? Realmente es la unidad del sector. Ya ha llegado el momento de que todos nos unamos en una causa común, que es proteger nuestra producción criolla de quesos. Y, ¿cómo decirte? Prepararnos para lo que viene. Para lo que ya está aquí. Viene peor. Pero ya sí, en la unión está la fuerza. Y es ahí donde debemos llegar el sector quesero. A unirnos todos y trabajar todos con un fin común. Nuestros enemigos no están en el país, sino fuera. Es cierto. Amigos de Ruta Ganadera, los productores lácteos aquí, en la Feria Agropecuaria Nacional 2017. Continuamos con nuestro programa. Espere todas las noches. Estos enemigos no están en la Feria Agropecuaria Nacional. Se celebró en la ciudad ganadera en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional 2017 la designación con el nombre de Dr. Jocelyn Rodríguez Conde el pabellón número 2 de la sección lechera del recinto Hace unas cuantas semanas lo leyó el juvenil porque me contestó que la vejez no es mala lo que hemos llegado a la vejez nos hemos superado en espacio y tiempo y hemos tratado de tener una conquista sobre la vida porque sobre la vida no hay cosa más grande que la vida misma a los 76 años rodeado de amigos, de mucho cariño de gente que yo lo vi jovencito ¿Cómo te mira a él? Recibir el homenaje, cómo no me hace sentir bien pero lo más importante de ese homenaje no es que haya sido a mí yo creo que haciendo ese reconocimiento sencillamente estamos reconociendo a una persona de otra generación de una generación que ha luchado mucho por la ganadería que el día que se hable de con la ley hay que hablar de nosotros de esa generación de esa generación lo que fuimos a defenderlo y a luchar por la ley en el Senado de la República Otto González el doctor Cesario Contreras quien les habla el mismo Pablito Contreras que fue con nosotros puesto así que gracias por todo y les recomiendo que jamás se sientan tristes por ser viejos al contrario alegrense por ser viejos los productores agropecuarios dominicanos apoyando el desarrollo agroforestal te traen la Feria Agropecuaria Nacional 2017 desde el sábado 11 hasta el domingo 19 de marzo en la ciudad ganadera juzgamientos de bovinos equinos obicaprinos competencias de saltos y caninas rodeos espectáculos y ventas populares la agropecuaria nacional en la ciudad capital visítanos la entrada es totalmente gratis organiza el patronato nacional de ganaderos invita el iniciativa divinol Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.